Los efectos de la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas incluyen economías devastadas, desempleo, pobreza, desigualdad y muchas más. Las condiciones de salud mental han aumentado, mientras que los servicios han tenido dificultades para satisfacer la nueva, creciente y urgente demanda. La Organización Panamericana de la Salud convocó a la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 para ayudar a los encargados de formular políticas y decisiones, proporcionando una guía clara sobre cómo promover mejor la salud mental durante y después de la pandemia. La comisión incluye 17 miembros que representan a gobiernos, organizaciones de salud, academia, sociedad civil y personas con experiencia de toda la región. Está encabezada por su excelencia Epsi Campbell Barr, ex presidenta de Costa Rica, y el embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos. Los comisionados trabajaron durante un año consultando con expertos, directores de programas de salud mental y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Hemos tenido reuniones virtuales, presenciales y una reunión que es esta. El resultado. Una nueva agenda para la salud mental en las Américas. Centrada en acciones a corto plazo, la agenda se alinea con los objetivos de desarrollo y salud mental mundiales y regionales actuales, incluidos el Plan de Acción Integral de Salud Mental de la OMS 2013-2030, la Política de la OPS para Mejorar la Salud Mental y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La NASMA describe 10 recomendaciones con los puntos de acción correspondientes acompañados de ejemplos de casos de las Américas que destacan modelos exitosos para guiar la implementación. presenta enfoques basados en evidencia para abordar la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en el corto plazo, al tiempo que sienta bases sólidas para el largo plazo, a fin de garantizar mejoras óptimas en la atención de la salud mental en la región de las Américas. ¡Gracias!